Ahora gritan como pregoneros, no les gusta la consulta, que es una trampa, que se borra la tinta, que se puede votar una, dos, tres, cuatro veces. ¿Qué les contesto? Que nosotros no somos corruptos. Hoy inicia, bueno hoy es, ya inició de hecho, el segundo día de la consulta por el nuevo aeropuerto Texcoco o Santa Lucía. Una consulta que ayer estuvo severamente cuestionada, severamente criticada, hubo señalamientos de todos lados, incluso hubo pronunciamientos también por parte del equipo del mismo Andrés Manuel López Obrador. Ayer fue posible, parte de lo que más estuvo hablando fue el tema de personas que votaron más de una vez. Creo que se concentró demasiado la atención en este caso de este priista, a pesar de que no fue la única persona que votó más de una vez, lo hicieron varias personas, lo subieron a redes sociales, lo hicieron medios de comunicación para corroborar que existía un error en esta manera de ejercer la consulta. Al margen de si es priista, de si no es priista, yéndonos al problema de la consulta misma, de que se podía, que era posible votar más de una vez, Jesús Ramírez informó, esto es un video que, creo que no, a ver, veamos, veamos, sí, aquí lo tengo, es que se me están aquí escapando los videos y los audios. Jesús Ramírez, quien es el vocero de, bueno, va a ser el próximo vocero presidencial, pero ya trabaja como vocero de Andrés Manuel López Obrador, reconoció ayer, yo ayer les informaba que habían reconocido el equipo de López Obrador las fallas en la aplicación. Muchos me decían que de dónde había tenido la información, etcétera. Lo dijo ayer y no fue ni trascendido ni nada, lo dijo a medios de comunicación. Ayer Jesús Ramírez reconoció precisamente esas fallas, veamos ese testigo, y ahorita les comento lo que acaba de decir hace cuestión de unos minutos. ...de recepción y están ejerciendo su derecho a participar, estamos blindando que esto, estos, estos, reconocemos que ha habido estas situaciones, pero esto no invalida la consulta misma y estamos, sigue adelante la consulta, invitamos a los ciudadanos a ejercer este derecho que se está convocando para definir qué le conviene más al país, si Texcoco o Santa Lucia. ¿En qué caso tiene estos votos duplicados? ¿Qué se va a hacer con esos votos? ¿Duplicados también? Bueno, en algunos casos parece ser, no lo sabemos, porque eso sí pueden comprobar que eso se ocurrió y está documentado, nosotros vamos a dar una explicación puntual. Reconocemos que hubo este error y que ha habido información en algunos, muchos periodistas que han verificado que funcionara la aplicación, han hecho este ejercicio y lo estamos reconociendo como un problema técnico. Entonces, eso es el ingeniero Jiménez. En aquella ocasión, bueno, esta entrevista la dio ayer, luego de que López Obrador se reuniera en privado con su gabinete y tuviera una reunión previa con Javier Jiménez Espriu, el encargado de realizar la consulta, con José María Riobó, su asesor, y con Alfonso Romo, otro asesor que es el que maneja el trato con los empresarios. Se le veía, era evidente que estaba ese nerviosismo, todavía había una duda por no poder ofrecer cifras concretas sobre la falla de la aplicación. Al final del día, Jesús Ramírez Cuevas, insisto, es el próximo vocero presidencial de la presidencia, pero ya hace labores de vocero para López Obrador, ya del equipo de transición, tuiteó al final del día, todo un éxito la consulta, voy a quitar aquí estas calaveritas, esta no es, el reporte se instaló el 99% de las mesas, 1068, y con datos de 789 mesas, 74. Se registró una participación de 181.000 ciudadanos, 181.000 ciudadanos en el primer día. Bueno, ayer mismo, Jiménez Espriu dijo que la, calculaba que la participación iba a ser mayor a lo que, los cálculos que tenía un día anterior, que era de, originalmente hablaban que iban a participar entre 100.000 y 600.000 personas, después dijeron, no, 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 van a participar hasta un millón de personas, y ayer dijo que, calculaba que van a participar millón y medio de personas, bueno, el primer día, la participación fue de 181.000 ciudadanos, de acuerdo con datos de el mismo Jesús Ramírez, y en los primeros minutos de hoy, empezó a dar conferencias, a ofrecer conferencias de entrevistas, en diversos medios de comunicación, el vocero, y aseguró que ya estas fallas de la aplicación, ya quedaron resueltas. Ayer, luego de esta entrevista a medios de comunicación, que dijo que ya estaban atendiendo la falla, todavía hubo otros medios que ratificaron, si en efecto fue corregida por la tarde, ya muy cercano a la hora del cierre de las casillas, y todavía no era corregido, todavía era posible votar más de una vez. Hoy ya está confirmado, ya no nada más porque lo dijo, sino porque ya hubo gente que intentó votar más de una vez, y está confirmado, ya no se puede votar más de una vez en esta consulta. Y en las entrevistas que ha dado en diversos medios de comunicación, Jesús Ramírez, principalmente en radio, ha asegurado que el número de las personas que votó más de una vez, no rebasa el 1% de la votación de ayer. Estamos hablando de que serían aproximadamente 1.800 personas, no son más de 1.800 personas las que votaron más, o 1.800 votos duplicados, según Jesús Ramírez Cuevas. No explicó cómo fue posible tener esa cifra, pero bueno, él así lo aseguró. Lo cierto es que ya está confirmado que ya no se puede votar más de una sola vez. Ayer también al cierre, lo que caracterizó fue precisamente el conflicto que sostuvo, las diferencias manifiestas de López Obrador hacia Loret de Mola, quien advirtió que si ganaba Texcoco, bueno, se iba a venir un desastre económico para México. Ese es el resultado, en el caso del pronunciamiento de Loret de Mola, es el resultado de querer hacer periodismo, tratando de adivinar lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar pasado mañana, lo que va a pasar en el futuro. Muchos periodistas caen precisamente en esa tentación, en querer adivinar lo que va a ocurrir, y no explicar y no entender lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido. ¿Quieren dar la noticia de mañana sin entender la de hoy? Precisamente ayer, seguramente ustedes tienen más que claro qué fue lo que ocurrió, Loret de Mola habló sobre la crisis que puede venir si gana Santa Lucía, y López Obrador criticó severamente a Loret de Mola. Ayer nosotros platicamos en el caporal matutino el hecho de cómo el peso está resultando afectado y que menciona el financiero, lo llama la tormenta perfecta, afecta al peso y a las bolsas. Y por tormenta perfecta se entiende la guerra comercial Estados Unidos-China, las tasas del FED, y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. No la consulta del nuevo aeropuerto. Llegan en ese contexto, bueno, llegan de manera simultánea, pero no en cuanto a la consulta. Ayer lo platicábamos, de hecho alguien hizo un comentario de vaya así está el peso, que se pelean en el otro lado del mundo y resulta que al peso le afecta. Pues sí, y no nada más, no es exclusivamente una pelea del otro lado del mundo, sino es todo un contexto, son varias cosas que terminan afectando al peso. Pero nada tiene que ver con la consulta y eso fue lo que criticó López Obrador. Sin embargo, también en defensa, además de la crítica hacia Loret de Mola, en defensa de los cuestionamientos al que estaba siendo sometida esta consulta, López Obrador dijo que solamente los corruptos no quieren la consulta. Un pronunciamiento polémico, un pronunciamiento, si bien en defensa de la consulta por la serie de cuestionamientos, algunos exagerados, como el caso de Loret de Mola, un pronunciamiento que tampoco es del todo válido. Hay gente de Morena, conozco gente que votó por López Obrador, porque consideraron que, por el hecho de haberse manifestado en contra del aeropuerto, y haber dicho que si ganaba, iba a cancelar el aeropuerto en Texcoco, consideran innecesaria la consulta. Gente que apoya a López Obrador y que está en contra de la consulta porque no la quieren, porque simplemente no quieren el aeropuerto en Texcoco. No necesariamente es que no apoye la consulta, es en automático corrupto. Pero bueno, es una declaración que responde precisamente a una serie de críticas de algunos sectores que vienen sin fundamentos o que vienen exagerados precisamente para poner en entredicho la realización de la consulta. En tanto, las preguntas es, bueno, ¿y quién va ganando? Si ya hubo más de 181 mil votos según la cifra del vocero del equipo de transición, ¿qué opción es la que va ganando? Hemos conocido videos como el siguiente de los resultados de conteos en algunas casillas. 979 979 979 votos 20 nulos 315 votos a favor y en contra 644 votos Esto que acabamos de ver fue en San Salvador Atenco De entrada no es no nos desgastemos la sugerencia es no desgastarse en saber cómo van porque esta cifra la está concentrando el equipo organizador de la consulta que es Fundación Arturo Rosenblot ellos concentran de acuerdo con lo que habían anunciado previamente antes de la realización de la consulta es que todos los días ellos van a reunir van a juntar los resultados y se los van a dar al equipo de Andrés Manuel López Obrador todos los días es decir van a dar cuatro reportes al equipo del presidente electo y queda a criterio del equipo del presidente electo si dan a conocer el resultado oficial diario o si se esperan a dar a conocer un resultado final perdón hasta el momento hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión no existe una cifra oficial total del primer día de las votaciones lo que existen son reportes de ciudadanos que estuvieron en esas mesas en esas urnas que hicieron público el resultado de sus casillas pero no hay un resultado total al cual atendernos me han mandado algunos de ustedes los resultados de algunas casillas como por ejemplo San Juan Talpa San Juan Jalpa Iztapalapa en donde ganó Santa Lucía a ver aquí tengo los los datos precisamente ganó Santa Lucía Texcoco tuvo 43 Santa Lucía 126 en la central camionera del norte Texcoco tuvo 77 Santa Lucía 169 en Texcoco en la zona de San Simón Texcoco tuvo 143 Santa Lucía 148 estuvo muy cerrado en la alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México 223 para Texcoco 132 para Santa Lucía en Benito Juárez en la alcaldía de Benito Juárez Ciudad de México hoy bastante una diferencia muy amplia 432 para no mentira aquí lo tengo 523 para Texcoco no fue tan amplia como lo pensaba 523 para Texcoco 432 para Santa Lucía en Atenco 315 para Texcoco 644 para Santa Lucía en el centro de Texcoco 533 para Texcoco 527 para Santa Lucía en la glorieta de Insurgentes 607 para Texcoco 526 para Santa Lucía en el hipódromo en la condesa en la Ciudad de México 945 para Texcoco 487 para Santa Lucía en el Poliforum Siqueiros también en la Ciudad de México 1017 para Texcoco 454 para Santa Lucía vemos como en algunos lugares ganan uno en otros lugares es en el contrario donde me llama la atención es que está muy cerrado en Texcoco pero aún así ni aún sacando el total de estos resultados vamos a tener una tendencia vamos a tener algo que diga ah si va va ganando o así se perfila no habrá que esperar a los resultados finales no existe un ejercicio como el prep o como el conteo rápido en donde en un resultado preliminar marque tendencia en este no es el caso es más no sabemos cuál va a ser la participación en el segundo tercero o cuarto día uno podría creer que entre más se acerque el último día más gente va a salir a participar aún así son tal cual especulaciones no nos adelantemos estemos al tanto de el resultado oficial que nos dé el equipo de Andrés Manuel López Obrador que seguramente por ahí va a salir y no del organizador de la de la consulta a la fundación Arturo Rosenblot porque su chamba es entregarle el resultado los reportes al equipo de López Obrador estaremos muy al pendiente de qué es lo que va ocurriendo y pues estaremos obviamente informando de cómo va la consulta ahora a partir del segundo día recuerden la consulta estará hoy mañana y hasta el domingo horarios de ocho de la mañana a seis de la tarde y estaré también muy al pendiente de si ya no hay en efecto algún otro o si la aplicación no vuelve a presentar algún error en tanto repito está confirmado que ya no se puede votar más de una sola vez ustedes ya votaron bueno como cuál fue su experiencia yendo a votar detectaron algún tipo de problema o todos sin ningún problema no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios si ya fuiste a votar tu opinión vale por tres así que también revienta el botón de like te invito a que me sigas en el resto de las redes sociales donde estaré dando más detalles de cómo va transcurriendo este segundo día de la consulta por el nuevo aeropuerto suscríbete y activa la campanita de notificaciones agradezco a quienes ven el caporada cucharada